Si estás aquí es que has escogido que vas a hacer algo más, la última de las opciones que se ofrecen en este tutorial y el escoger algo más no es nada más que el particionado manual. Yo personalmente cuando instalo Linux en los equipos es lo que hago, el particionado manual, porque lo considero más eficiente porque ya dejo el sistema a mi gusto y no al gusto del sistema. Bueno, pues lo clicamos y le decimos adelante. Y bien, aquí vemos un diagrama en el que aparece una barrita verde y una barrita gris. La barrita en su conjunto sumando lo verde y lo gris representa el disco duro. Y lo verde en este caso representa a Ubuntu, a un Ubuntu que yo ya tengo instalado, pero que puede representar vuestro Windows, otra partición de Ubuntu, otra partición con otra distribución de Linux, con lo que sea. Entonces, vamos a proceder a hacer las particiones. Para instalarlo al lado del Windows, pues cogemos aquí el espacio libre y le decimos añadir. Y nos sale aquí un menú de crear partición. Tipo de la nueva partición primaria o lógica. Da igual. Da igual porque... Bueno, os voy a explicar antes un poquito de teoría para que entendáis bien qué quiere decir esto de primaria o lógica. En un disco duro puede haber como máximo cuatro particiones, que son particiones primarias. Entonces, como cuatro particiones se quedan cortas en muchas ocasiones, pues se inventó un nuevo tipo de partición que se llama la partición extendida. Una partición extendida es un tipo especial de partición primaria. De modo que, dentro de esa partición extendida, puedes meter, se dice por ahí que hasta infinitas particiones lógicas. Pero no. Porque en un disco duro, contando las particiones lógicas y las primarias, puede haber un total de catorce. Más de catorce no puede haber. Siempre y cuando hablemos de discos duros tradicionales con su MBR y no CPT, creo que se llama. Que es el nuevo sistema que ya permite tener más particiones. Pero vamos, este sistema lo traen los discos duros nuevos y también traen MBR. De modo que no tenemos que preocuparnos. Y tomaremos como límite catorce particiones. ¿Vale? Las particiones primarias siempre se van a nombrar de uno a cuatro. Si tenemos un único disco duro, ese disco duro, el sistema lo va a reconocer como SDA. El segundo como SDB. El tercero como SDC. Y así sucesivamente hasta completar el abecedario. Luego las particiones, la primera partición del disco duro será la SDA1, la segunda la SDA2. Y así sucesivamente. De modo que las particiones primarias siempre van a ocupar las cuatro primeras posiciones. De modo que, aunque tengamos una partición primaria y luego una lógica, la partición primaria siempre va a ser SDA1 y la partición lógica va a ser SDA5. Y así sucesivamente. Espero que ahora tengáis un poquito más claro cómo funciona el tema de las particiones. Y que a Ubuntu, a Linux, en general, le podéis escoger que tenga partición primaria o lógica. Windows solo permite partición primaria. Pero Linux lo puedes arrancar desde cualquier tipo de partición. Y entre ellas, pues claro, están las particiones lógicas. Dicho esto, cogemos primaria lógica, como gustemos. Yo lo voy a dejar como primaria, pero repito que da igual. En el tamaño de la partición, vamos a ver. Yo aquí os voy a explicar un tipo de particionado que yo creo que es el más eficiente. Y se trata de separar el sistema raíz del directorio Home. El sistema raíz es donde se van a instalar todos los programas, donde va a estar la base del sistema. Y el directorio Home es donde se van a ir guardando las carpetas de los usuarios. Es decir, si tu nombre de usuario es Peter, pues vas a tener una carpeta que va a ser Peter dentro de la carpeta Home. Y dentro de esa carpeta Peter, se va a guardar tu historial del navegador, tus descargas, las preferencias del sistema. Todo se va a guardar ahí. De modo que, si lo separamos del resto del sistema, cuando en el futuro querramos, por ejemplo, actualizar a la nueva Ubuntu, o querramos instalar una nueva distribución de Linux, solo tendremos que cargarnos el sistema raíz. Y así, conservando la partición Home, vamos a tener todas nuestras preferencias y demás guardados cuando reinstalemos los programas. Espero haberme explicado con suficiente claridad. Y bueno, vamos a ir a ello, porque si no el vídeo se prolonga mucho. Bien, en tamaño. Lo primero que vamos a hacer va a ser la partición raíz. He escogido primaria, pero podría haber escogido lógica. Da igual. En el tamaño. Yo ahora mismo tengo disponibles en mi disco duro 4589 MB. Yo tengo muy poquito, porque he escogido un disco duro virtual muy pequeño. Solo le he dado 8 GB y ya tengo otro Ubuntu instalado. De modo que lo que es espacio no me sobra. En términos reales, ¿cuánto espacio otorgarle a la partición raíz del disco duro? Yo como máximo, 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 y ya me estoy pasando, 20 GB. 20 GB es más que suficiente. Porque hay que tener en cuenta que solo se van a instalar ahí los programas. Y la inmensa mayoría de los programas para Linux ocupan muy poquito. Con esto no quiero decir que sean malos. Yo aquí, pues, le voy a dar 2 GB. 2.000 MB, que espero que tenga suficiente. Ubicación de la partición. Principio o final. Si recordamos el diagrama, el principio, esto vendría a tener el orden de escritura occidental. Vamos, de izquierda a derecha. Principio, aquí a la izquierda, final a la derecha. Podéis escoger lo que queráis, izquierda a derecha. Principio o final. Yo, a mí, me gusta tener el disco duro más o menos ordenadito. Y lo voy a poner al principio para que la partición raíz de esta segunda, de este Ubuntu, esté concatenado con el anterior sistema operativo que ocupará más o menos hasta aquí. La nueva partición. Y el sistema de ficheros es el formato que le queremos dar a la partición. Esto vendría a ser el equivalente al NTFS de Windows, o al famoso FAT32. ¿Y qué formato darle? Bien, el de Linux ofrece muchos, muchos formatos. El mejor de todos estos es el BTRFS. Es muy nuevo. Todavía no está totalmente soportado. Aunque le falta poquito y está suficientemente estable como para utilizarlo, sin peligro alguno de pérdida de datos como sistema principal. Aunque yo le daría más tiempo porque estas cosas, pues quieras que no, requieren de cierto rodaje. Y el siguiente en prestaciones, para así decirlo, se trata del EXT4. EXT4 es bastante moderno. Lleva con nosotros unos tres años o poco más. Está ya bastante maduro. Y tiene unas especificaciones muy buenas. De modo que yo en vuestros lugares escogería EXT4. Ya habrá tiempo de meter BTRFS. Y como punto de montaje, como vemos aquí, el punto de montaje tiene en todos una barrita inclinada. Y en esta que no pone nada, es la raíz. La raíz es el sistema base, que es lo que nosotros queremos ahora. El sistema base es donde se instala los programas principales del sistema, las librerías y demás. Y a partir del sistema base empieza a colgar lo que se llama el árbol de directorios. Que como veis, a partir de aquí, pues cuelga el bot. Cuelga el home. Que este es el que vamos a meter luego en una partición diferente. Y así sucesivamente. Si tuviésemos suficientes discos duros, o hiciésemos las suficientes particiones. Podríamos, si quisiéramos, meter cada directorio en una partición diferente, en un disco duro diferente. O incluso si supiéramos cómo hacerlo. Podríamos llegar a hacerlo incluso en ordenadores diferentes conectados por red. Pero bueno, este no es el caso. Pero quiero que veáis un poco la enorme modularidad que ofrece un sistema Linux. Y las infinitas posibilidades de instalación del sistema. Dicho esto, vamos a escoger raíz, la barrita inclinada. Y le vamos, como punto de montaje, recordemos. Y le vamos a dar a aceptar. Vemos que está dando una vuelta. Y aquí lo tenemos. Lo marrón es la partición raíz del nuevo Ubuntu. Y nos lo pone aquí. Que es SDA2, porque recordemos que es primaria. Tipo EXT4, punto de montaje raíz. Y que se va a formatear. Se formateará, como decía, la partición. Y tamaño 1999 megas. Usado, desconocido. Porque claro, no hay nada usado. Porque todavía ni siquiera la hemos formateado. Porque de momento, todo lo que hagamos aquí, no se aplica al disco duro. Sino que se queda como hecho un borrador. Y una vez que terminemos y le digamos a instalar ahora, entonces será cuando se apliquen los cambios. Ahora vamos a hacer la partición Home. Volvemos a escoger espacio libre. Añadimos una nueva partición. Esta vez voy a dejar lógica. Pero repito, da igual. Y en el tamaño le voy a dar también 2100. Porque como va a tener más tamaño, es donde voy a descargar las cosas y demás. Es recomendable que le deis más tamaño que a la partición raíz. 50 GB o todo lo que queráis. Cuanto más grande, pues más cosas podréis almacenar. Bueno, le voy a dar 2000. Igual. Principio, sistema de ficheros. Lo dejo tal cual. EXT4. Y punto de montaje. Home. Aceptamos. Vemos que ahora se ha colocado de color azul. Y vemos que aún tenemos algo de espacio libre en el disco. Y diréis, vale, ya has terminado. Ya tienes la partición raíz y la partición home se acabó. No. Aún tenemos que añadir una última partición. Y os preguntaréis, ¿qué partición? Bien, se llama la partición de intercambio. Para los no iniciados, o para los usuarios nuevos o los que llevan poco tiempo. Esto de partición de intercambio os debe sonar como a, guay, esta es la partición que intercambia ficheros entre Windows y Linux. No. La partición de intercambio es similar al fichero de paginación de Windows. O lo que es lo mismo, si en un momento dado te quedas sin memoria RAM, hay que utilizar la memoria del disco duro que es muchísimo más lenta. Entonces, en Linux lo que se hace es que el espacio otorgado a fichero de paginación, en lugar de meterlo dentro del propio sistema, lo metemos en una partición separada del sistema. De este modo, como se producen muchas escrituras y muchas lecturas de información cuando se hace uso de esta propiedad, pues se produce mucha degradación en el disco y una fragmentación enorme. Por eso, el área de intercambio tiene un tipo de formato especial y la separamos dentro del resto del sistema para que no nos dañe el sistema en caso de que haya de utilizarlo. Además, si hacemos uso de la famosa hibernación, que esto es que según tenemos todos los programas abiertos, se hace una copia al disco duro de tal y como tenemos ahora el sistema. De modo que cuando reiniciemos el sistema, aparecerá otra vez todo lo que teníamos abierto cuando apagamos el sistema. Todo esto se guarda en la partición swap. De modo que si tienes pensado utilizar la hibernación, cuidado, hibernación no es lo mismo que suspensión. Hibernación es que se guarda en el disco duro. La suspensión se guarda en memoria RAM. Eso hay que tenerlo claro. Bien, pues en caso de que utilicemos la hibernación que se guarda en el disco duro, entonces tenemos que darle un tamaño de partición de intercambio al menos tan grande como el tamaño de nuestra memoria RAM. O sea, si tenemos 4 GB de RAM, esa partición debe tener 4 GB para que en el caso extremo de que se esté utilizando un montón de programas abiertos y demás que estén todos metidos ahí en RAM, se guarde en el disco duro 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 en la partición swap y tengas suficiente espacio. Por eso, si vamos a utilizar la hibernación, deberemos dejar tanto espacio como memoria RAM tengamos. Si no la vamos a utilizar, entonces no es necesario que le demos tanta cantidad. Os voy a poner aquí una especie de regla que yo creo que es de uso universal y que os puede venir bien. Si tenéis menos de 4 GB de RAM, con que le deis de espacio 512 MB a esa partición es suficiente. Hay que tener en cuenta que, por norma general, Linux hace un mejor uso de la memoria que Windows, se utiliza mucha menos memoria RAM y es complicado llegar a ocupar 4 GB. Yo, de hecho, he estado codificando dos vídeos de forma simultánea, teniendo varias máquinas virtuales de forma simultánea, escuchando radio online en navegador web y, aparte, edición web en otra pestaña de navegación web, a la par de otras webs, con un montón de pestañas abiertas y mi consumo de RAM no ha excedido los 2 GB. También es cierto que lo que yo utilizo está optimizado por mí y demás, pero, por norma general, ocupar 4 GB es difícil. Demorando con 512 MB yo creo que es más que suficiente. Máximo 1 GB, ¿ok? Máximo 1 GB. Antes se solía decir que la memoria de intercambio debía tener al menos, ojo con esto, porque dice al menos, el doble del tamaño que la memoria RAM. Pero estamos hablando de que esta regla se aplicó más o menos durante la década de los 90, cuando los ordenadores tenían muy poquita memoria RAM. Hoy en día, tener menos de 4 GB de RAM es extraño, o incluso con 2. De modo que, lo que digo, máximo 1 GB. Una vez explicado esto, escogemos el espacio libre, le decimos que añada una nueva partición, lo dejamos igual como lógica, yo le voy a dar ya todo el espacio que tengo, al principio, y en sistema de ficheros, le damos a área de intercambio, partición swap. Como vemos, aquí ya no nos deja escoger punto de montaje alguno, es normal. Esto tiene su formato especial y sirve para lo que sirve. Ahí, no vamos a utilizarlo para guardar nada de información, ni nada. De modo que, aceptamos, y ya hemos terminado con el particionado manual. Como vemos, si tenemos las cosas claras, no es complicado. Yo reconozco que para alguien que lo vaya a hacer de nuevas, pues, la palabra simplemente particionado, y decirle que si lo hace mal, va a perder toda la información, pues, da miedo. Pero bueno, hay que tener valor, y siempre tiene que haber alguna primera vez. Una vez terminado, le decimos instalar ahora. Me ha dicho que... Que alguna de las particiones es demasiado pequeña. Claro. El tamaño mínimo de partición, parece ser que es 2,4 GB, y yo solo le he dado 2. Para que me deje continuar sin problemas, deberíamos darle un tamaño mayor. Yo voy a ignorarlo, porque no voy a perder más tiempo. Y voy a decir que continúe. Y ahora, pues, ya nos pide el uso horario. Vale. Yo estoy en Madrid. Perfecto. Teclado español, no hay problema. Mi nombre, podéis poner el nombre que queráis. Yo voy a poner ICPI. El nombre del equipo, podéis poner lo que queráis, pero sin espacios ni símbolos raros. Nombre de usuario, igual, podéis poner lo que queráis, pero igual, sin espacios y sin símbolos raros. Yo lo dejo tal cual, en la contraseña. Iniciar sesión automáticamente. O que solicite la contraseña para iniciar sesión, es bastante explicativo por sí solo. Lo primero, cuando arranquemos el ordenador, va a entrar en nuestra cuenta sin pedir ningún tipo de autentificación. Y lo segundo, sí que lo va a pedir. Y cifrar mi carpeta personal, pues, lo único que va a hacer es añadir... Mira, me ha salido aquí, fallo la instalación, pues, porque no le he dado suficiente espacio a la partición. Pero bueno, como decimos, lo que quedaba era seleccionar lo del cifrado de la carpeta principal, que lo que nos otorga es una mayor seguridad para nuestros ficheros. Yo, personalmente, no suelo escogerlo. Una vez terminado eso, le damos adelante y la instalación comenzará. Ya, a mí se me ha cerrado, pues, porque el tamaño de partición que le he dado ha sido muy pequeño y el mínimo son 2,4 GB, y yo le he dado solo 2, pero da igual, porque una vez que le hayáis dado adelante, después de haber marcado las opciones, empezará la instalación. Ya ha terminado el proceso de instalación. Ahora, si queremos, podemos continuar con las pruebas o reiniciar directamente. Nosotros, pues, vamos a reiniciar directamente para no andarnos con chiquitas. Vamos a reiniciar ahora. Y ahora, en la pantallita negra esta, vemos que nos sale en color azul, el color puede variar, ya aviso, que, Please remove installation media and close the tray, if any, then press enter. Si tenéis, si lo habéis instalado Ubuntu desde un CD, pues, lo sacáis. Si lo habéis instalado desde un pendrive, pues, quitáis el pendrive y demás. Nosotros le vamos a, directamente, a enter y se reiniciará. Y entonces, como lo hemos instalado, ya tenía aquí yo otro Ubuntu, pues, me sale el Groove, con el menú de instalación. Pues, le doy a que arranque. Ahí lo tenemos. Nos pide el usuario, porque yo le puse que me pidiera la contraseña. Y me dice que parece que no tengo hardware para hacer funcionar Unity. Y que escoja Ubuntu Classic. Ubuntu Classic, pues, no es más que el Gnome de toda la vida. Cerramos. Una vez que tengáis instalados los drivers, pues, sí, que podréis utilizar Unity y ver su funcionamiento y a ver si os convence y os gusta. Bueno, pues, su Ubuntu ya está instalado. Como veis, no ha sido nada difícil. Y espero que os haya sido útil. Yo ya me despido y espero veros en otro vídeo o poder ayudaros con mis vídeos. Yo me despido aquí.